Música 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 Y aparte, la otra vez contaba una anécdota que decía que cuando jugamos un partido con Boca que ganamos 6 a 4, ese partido famoso, que yo hice 3 goles En el segundo gol que hago, que es el cuarto nuestro él cuenta la anécdota que yo no me acuerdo haberlo escuchado Dice, cuando yo voy, me afirmo para patear, que le pego de lejos Dice, pegale, pegale, como para que la tire a la mierda Jajaja, quería mufarte Y claro, me quiso mufar Y fue el gol y me dice, hijo, y me puteaba después Dice, me da cuenta de que es súper gracioso Música